Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Vámonos contigo Brenda Morales, Los Trascendidos de la Prensa. Los Trascendidos de la Prensa. Muy buenos días Jaime Auditorio, ¿cómo están este domingo? Yo los saludo con muchísimo gusto y les voy a presentar lo que traen hoy las columnas y los trascendidos de los principales diarios del país de este 7 de febrero. Bajo Reserva del Universal. Movimiento Ciudadano y los Candidatos Machos. Tras divulgarse en un audio que el presidente municipal de Tututlán, Sergio Quesada Mendoza, de Movimiento Ciudadano, incurrió en hostigamiento sexual y violencia contra una servidora pública que precisamente había denunciado ser víctima de acoso, el Partido Naranja dijo que no lo postularía para reelegirse. Sin embargo, esta semana fue noticia la designación de Samuel García como candidato de Movimiento Ciudadano a la gubernatura de Nuevo León. Un personaje con varios escándalos a cuestas, entre los que se encuentra el de haber regañado a su esposa por enseñar pierna. Además, por el partido se registró el expriista Mario López como precandidato a la presidencia municipal de Puebla. Un político con una sanción de violencia política de género en el 2018 por llamar a la excandidata a la presidencia municipal de San Pedro Cholula, Cecilia Monzón, sociópata, y a quien le dijo que por su categoría de dama, abusa. Al parecer, a Movimiento Ciudadano le gustan los candidatos de similar perfil. Templo Mayor de Fray Bartolomé en Reforma. Impactante resulta la cifra de exceso de mortalidad en la Ciudad de México en enero, cuando murieron 15.564 personas, más de las esperadas. Dato que comprueba que la segunda ola de COVID en la capital fue peor que la primera, la cual tuvo su pico en mayo con 10.762 fallecimientos, por encima de los que se anticipaban. Llama la atención, sin embargo, que en ese mes del año pasado 18% de los fallecidos tenían residencia en otras entidades, como el Estado de México, Hidalgo y Morelos, entre otras. Y esa cifra se elevó el mes pasado hasta el 24%. De hecho, 28 de cada 100 pacientes internados hoy en la Ciudad de México vienen de otros estados. Pues, ¿qué estará fallando en los sistemas de salud de esas otras entidades? ¿Que muchos de sus ciudadanos vienen a buscar atención a la Ciudad de México? Es pregunta que brinca fronteras. Trascendió de milenio. Trascendió que lo que pareciera fuego de alguna tribu o un hackeo resultó ser una protesta digital, toda vez que el equipo de Community Manager de las redes sociales del PRD en la Ciudad de México usó esas plataformas para denunciar que el partido no le ha pagado por sus servicios. En un desplegado titulado El PRD no paga, acusó que desde octubre pasado mantiene un adeudo con sus proveedores de medios digitales, por lo cual invita a no creer en ellos en las próximas elecciones. Ojalá en la dirigencia capitalina encuentren la contraseña de sus redes. Rayuela de la jornada. A pesar del feroz bloqueo, Cuba sorprende al mundo con la producción de su vacuna contra el COVID.